Retirada de última hora, Rubia Clara, listas, a correr las participantes, en la segunda del programa se queda Princess Special, en el último lugar pero bastante cerca, rápidamente Rufina, Rufina toma el comando, Princesa de Hielo corre, segundo Baby Bull, el tercero, en el cuarto Magia Negra, hacia el quinto Azalea, del primero al quinto, hay tan solo tres cuerpos, seguidamente para el sexto puesto, viene apareciendo Princess Special, se quedó Doctor Price, cerrando el grupo, a escasos ocho cuerpos, del primer lugar, pisan terrenos, de los quinientos metros, al frente Rufina, con un cuerpo, cuerpo y medio, en el segundo, Princesa de Hielo, hacia el tercero, viene atacando la número uno, Azalea, Azalea pasó al segundo, Princesa de Hielo, quedó tercero, en el cuarto Magia Negra, cuando desembocan en la recta decisiva, Azalea se le viene encima a Rufina, domina Rufina, insiste a Azalea, por el lado interior, restan doscientos metros, para la sentencia, hacia el tercero, Magia Negra, Rufina, la número cuatro, tiene el comando de la prueba, Magia Negra, para el segundo, Rufina, el cuatro, va a ganar, en gran performance, ganó Rufina, Tres cuerpos, sobre Magia Negra, que arriba en el segundo, Azalea, tercera, cuarta, Princesa de Hielo, quinta, Princesa Especial, penúltima, Baby Pullet, el último puesto para Top Price, retirada de última hora, Rubia Clara de la prueba, ya estaban retiradas, Queen Scandal, el siete, y la número nueve, Queen Laura. Ahí tienen, en pantalla, el momento de la partida, de lo que fue la segunda del programa. Fernando José García llega, en la presente temporada, su victoria. INH Televisión presenta protagonistas, Ginete, Fernando José García, entrenamiento de Ricardo Pinto, la pupila, ahí lo tienen en pantalla, del señor Raúl. Raúl Buzzi, del Estudio, lo tienen en pantalla, del señor Raúl Buzzi, del Estudio, lo tienen en pantalla, del señor Raúl Buzzi.